Música Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y amigos Les invitamos a nuestra gloriosa confraternidad aquí en la ciudad de Iquitos En el Coliseo Cerrado Juan Pinasco Villanueva Del 22 al 25 de este mes de marzo estaremos adorando y alabando a Dios Y lo más importante estaremos escuchando la poderosa palabra del Señor Con nuestro lema Jesucristo es el camino, la verdad y la vida No se olvide traiga a su familia, traiga a los enfermos En Cristo hay milagros, hay sanidad Tendremos también la visita de hermanos de diferentes partes del Perú Amigo venga con su familia a recibir la bendición de Dios Dios le bendiga, los esperamos El camino, la verdad y la vida En Iquitos una fiesta te espera Música 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 Gracias.